¿Cómo decir no te vayas si ya no estás? ¿Cómo olvidar esos besos y tu sabor? Sin ti no hay ningún lugar Sin ti todo me da igual Ayúdame a no olvidar jamás Y sentir la brisa del mar Como aquellos tiempos Si tú te vas La vida no será ningún lugar de sueños Como el que yo quiero Para mí Para ti Para ti Para mí Como salir si te vas sin decir adiós Delirio pensando que estás en mi habitación Sin ti no hay brisa del mar Sin ti todo me da igual Ayúdame a no olvidar jamás Y sentir la brisa del mar Como aquellos tiempos Si tú te vas La vida no será Sin ningún lugar de sueños Como aquellos tiempos Como aquellos tiempos Como aquellos tiempos Para mí La verdad está en tus ojos, por mí, y lo que veo es lo que quiero. Ayúdame a no olvidarte más y sentir la brisa del mar, como aquellos tiempos. Si tú te vas, la vida no será sin ninguno de tus sueños, como el que yo quiero. Ayúdame a no olvidarte más y sentir la brisa del mar, como aquellos tiempos. Si tú te vas, la vida no será sin ninguno de tus sueños, como el que yo quiero. Ayúdame a no olvidarte más y sentir la brisa del mar. Ayúdame a no olvidarte más y sentir la brisa del mar. Gracias.